Los amigos, ves que estamos disfrutando de los ricos celotes. Los amigos, ves que están dando otro lote, pero ya no lo quieren. Dice, ya no. Ella cuando vamos a la casa, les dice, sí, 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 por qué no, por qué no. Y ahora dice que no. Pero hoy la estamos quitando, la estamos pegando todo lo que hace en la casa de ella. ¿Ves? ¿Ah? Porque estás llorando vos. ¿Se mira vos? ¡Ah! Venga, venga, robo, afuera. ¡Muy amor, tú no lo tienes! ¿Ya ves cuál es para afuera? Viva el mía. El del mango. Venga, robo que está en el mango. ¡¿Ya viste?! ¡¿Ya viste?! ¡¿Ya viste?! ¡Voy a ver un barro y un galas! ¡¿Estás de mí?! ¡Mira! Mira el de verde. ¿Cómo come eso? ¿Y otro? ¿O chile? ¿O chile? ¿No? ¿Está en la andilla? Daddy, es que Blanca me quiere comer mucho porque le vuelve a la sandía.